Así preparan los platillos de la tradicional cena para la vela del barco en honor a la imagen de Santo Domingo. Tradición que tiene más de 13 años de haber sido tomada por los nietos del famoso Lissimaco Chávez. Bueno, hoy en día pues para el día 31 de julio tenemos lo que hicimos fue destazar tres cerdos, hacer 300 libras de pollo, pues para la noche del 31. Recordemos que el cerdo se le saca frito, chicharrón, moronga, cabeza de chancho, no se pierde absolutamente nada más que la víscera, pues así decirle. El pollo por lo consiguiente, bueno, el día 9 de agosto nosotros repartimos lo que son 1500 nacatamales, que también es otro jaquetreo y pues ese es el orgullo que nosotros tenemos, pues tratar de mantener la tradición y de que estas festividades sean mejor que en años anteriores. A esta actividad religiosa también se unen los vecinos del barrio San Judas, quienes año con año pagan sus promesas, ya sea preparando los alimentos o vistiendo a la imagen de Santo Domingo. Sí, todos los años, estamos aquí con Santo Domingo, haciendo el chicharrón, el frito, pepena, bobena, catamales, de todas clases de platillos para la gente. ¿Tiene parte de eso de los mesas aquí? Sí, claro que sí, estamos aquí con Minguito, a ver hasta dónde los deja llegar Minguito. Pues yo tengo una tradición de que se la he cumplido a Santo Domingo por mi abuelo, ya dos años llevo en esta tradición. ¿Y ahora qué es lo que está diciendo? ¿Para qué es esta tradición? Pues estamos ahorita adornándole lo que es el arco para la vestida ahora a las 6 de la tarde del Santo. ¿Qué tal te parece esta festividad? Pues es una festividad muy bonita y así como invito a todo el pueblo nicaragüense, a todos los pueblos de Managua, de que es una festividad muy linda y una tradición de que mucha gente paga sus promesas a Santo Domingo. Para la tradicional cena de este 31 de julio a partir de las 6 de la tarde, la familia Chávez destasó tres cerdos y 300 libras de pollo que alimentarán a los devotos de Santo Domingo. Elizabeth Reyes, Vox TV.